En el Juzgado de Garantía de Copiapó, en el periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 10 de junio, se han realizado 1.319 audiencias. De estas, 577 han sido de control de detención, 122 han sido revisiones de prisión preventiva, de internación provisoria o cautela de garantías. El resto corresponde a procedimientos abreviados, aumentos de plazo, cierre de la investigación o de tipos similares, dando preferencia siempre a las causas en las cuales hay imputados privados de libertad. Además, se han dictado 91 sentencias y se han dictado 8.407 resoluciones. Todas las audiencias se han realizado a través de videoconferencia y todas las resoluciones se han hecho a través de la modalidad de teletrabajo. Lo anterior nos ha permitido que a la fecha tenemos 0 contagios de coronavirus en el juzgado. Es necesario dar las gracias a Gendarmería de Chile, ya que han permitido las conexiones desde los distintos centros de cumplimiento militenciario del país. También dan las gracias a la Fiscalía y a la Defensoría, quienes se conectan a las plataformas. No sabemos cuándo esta pandemia terminará, pero sí, mientras dure, tomaremos todas las medidas necesarias, tanto para resguardar los derechos y garantías de los intervinientes, como para proteger la salud de todos los que concurren normalmente a un tribunal. Gracias. 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 Gracias.